y hola bienvenidos al canal hoy vamos a jugar pues little big planet 1 yo ya se tuve otras otros dos juegos que jugué que son de little big planet ya lo sé pero esos vídeos ya los voy a borrar voy a hacer un corte bien 3 2 1 y ya ok ya estamos en edición de nuevo se cae todo lo que tengo te juro que voy a estar bien enojado ya que me costó el montón que se para adaptar no es mentira en serio ya te voy a hacer otro corte para hacer algo bueno estamos otra vez que comienzo el planeta tierno o como lo llama el resto del universo la esfera de los soñadores sus ocupantes emplean mucho tiempo en dormir y soñar vamos como tú y como yo con su inmensa imaginación bullendo cargada de energía creativa y tú te preguntarás y dónde va a parar toda esa energía creativa y yo me pregunto yo te lo digo sube por un cordón cerebrovilical donde se reúne se funde con la energía de los demás soñadores y ocurre algo maravilloso crea un mundo un paisaje enérico de aventuras y posibilidades un plano abstracto de asombrosa belleza que aguarda a ser explorado y ahora tú puedes visitarlo little big planet no dije uno ya que no tiene el número uno solo leo en little big planet eres un pequeño señor sábado este eres tú mira si es que eres una monada bueno en little big planet pasarás mucho tiempo de acá para allá andar con brío está a la orden del día así que en marcha para moverte usa el joystick izquierdo empújalo solo un poco para dar pasitos cortos o empújalo al máximo para correr como si tus saquitos dependieran de ello y nunca 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 olvides las tres eses salta salta y por supuesto salta pulsa rápidamente el botón de acción para dar un pequeño brinco o me pongo presado para dar un salto gigante adelante y sin querer toque algo no se que fue un juego de medias moléculas ahí esta lo que dije que son que son sorry sí luis michel lucy pete leo park park et dave dan john victor rai park hay hay las tres eses bueno te hay los tres eses uuuh k mar las dos cabezitas que he creado de este juego Chris Aime, Crocker, James, Alex, Anton, Luke, Paul, 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 no sé, no sé cómo producir. No sé, 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 no sé. Ah, no sé, no sé, no sé, qué es el que puede de la generación. Johnny, joder, no sé, no sé, loco, Paul, suave, Max, Devisle y Martin. Bueno, seguro que querrás tener un buen aspecto cuando estés paseando por Little Team Es cierto Así que tendrás que saber cómo ponerte tus conjuntos o los trapitos de paseo Pulsa el botón menú para acceder al pop-it ¿El cuadrado? El pop-it es la herramienta más útil desde que el ejército suizo añadió un destornillador a la navaja Sí, sí, vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Usa el joystick izquierdo para pasar por los diferentes iconos que hay en el menú principal No se puede A la persona que lo hizo, no se puede Ahora elige personalizar personal Esto es verdad Esto te llevará a las páginas de personalizar personal Uh Donde podrás curiosear para buscar un nuevo estilo entre el material SAC Yo creo que todo el mundo Usa el joystick izquierdo para seleccionar algo que diga Eh, que soy un SAC, acostúmbrate Voy a elegir A ver, este ve Este ve A ver, este ve Este ve A ver, este no Este no Este no A ver Y otros Me gusta, me gusta Me gusta Si estás en uno de esos momentos en los que no puedes realizar ropa pega con tus orejas Selecciona este iconos que elegirá al azar unos trapitos de paseo para ti Uh Oh Oh Jeje Eh Oh, 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 oh Todo eso Para salir del pop-it Usa el botón atrás para retroceder un nivel Hasta uno de este ni lado Y usa de nuevo para aterrarlo del todo Hasta uno de este Oh, mira Vas a ser el centro de atención de LittleBigPlanet con ese tuendo O quizás El centro de todas las burlas Oh ¿Por qué es así este? No, por bien te voy a tener esto Has ganado un trofeocito de las burlas Ahí estaba el rolo Retrocerán si quieren verlo No sé si esto va a durar una o dos Creo que no Vamos allá Es hora de menear al esqueleto, como dicen algunos No Puedes animar al personaje inclinando el mando inalámbrico Mate Pulsa el joystick izquierdo Para alternar entre el movimiento de cabeza Y el de pelvis Voy a modificar un poquito Acá También puedes cambiar la expresión de tu sac Usando los botones de dirección Venga, vamos Sonríe un poquito Pulsa el botón hacia arriba Vamos Yo pulse ¿Ves? Estás feliz Eh Eh Pulsa el botón hacia abajo Y te pondrás triste Mira eso Ay, qué carita de pena Venga, cambia, cambia, cambia Pulsa el botón hacia la izquierda Para mostrar preocupación ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Pulsa el botón hacia la derecha Para mostrar enfado ¡Brrr! ¡Jejeje! ¡Estoy enlobado! Si no tienes que usar los botones de extremidades Puedes usar el joystick izquierdo Y el joystick derecho Para controlar los brazos Eh Ya puedes dejar el cabreo, hombre Que estamos muy impresionados Sí Tengo un control de bando Tengo un bando control No sé cómo le digan de su país ¡Ey! ¡Ey! Tu cápsula es un cruce entre tu habitación y tu primera cabaña Oh Es un lugar donde relajarse entre aventuras y excursiones y lo puedes tener a tu gusto Pero sin dejar la ropa tirada en el suelo ¡Eso! El mando Que es eso de ahí atrás ¡Eso! Es el ordenador de a bordo No digo falta que yo apunte Y dispositivo de acceso Enciéndelo situándote ante él Y pulsando el botón menú Ah, ya me indicó En cuanto conozcas LittleBigPlanet No podrás imaginar un lugar más asombroso Fantástico y creativo Lleno de aventuras fascinantes Misteriosos personajes Y actividades geniales Cierto Aquí todo es imaginación Y lo que hagas con ella Solo depende de ti Atende a las consecuencias Oh Construir niveles nuevos Y ampliar el entorno Coleccionar todo tipo de objetos y herramientas Para dejar huella en este mundo O disfrutar de los demás Y de sus rojas de cabeza Oh, oh, oh Dale, toque otra Es la encarnación visible de tu mundo de sueños perfecto Cierto Deja volar tu imaginación Con solo un toque el botón de acción Voy a... Apretarlo Antes voy a hacer una pausa Antes me estaba asegurando si el... Se lo detenía cabello todavía A ver... Bien, bien Tú no te cortas ni un pelo, eh Has venido a conocer a uno de los creadores conservadores Ellos cuidan LittleBigPlanet cuando estás despierto Este es el rey de los jardines Cursa el botón de acción para ver qué nos propones Lo que ves es el cable del mando No lo tengo cargando, es que es de Playstation 4 No tengo el... No tengo el... Si tengo el de Playstation 3 pero... Pero tiene eso... Tiene el... El botón de dedos Esto es un sello de LittleBigPlanet No, no, no No le pases la lengua No es ese tipo de sello Es un emblema Una marca en el mapa si lo prefieres Que señala algo maravilloso Que ha hecho para ti un creador conservador Seleccionalo Con el botón de acción Y explóralo Se llama... Este vivión Viveros Pasos Por el rey Y este introducción Ah, creo que ya lo vimos Vimos Por media madre QD O media madre Q Chismes premios obtenidos Cero Porque es Un nuevo lugar que investigamos Te doy la bienvenida a mis jardines, todos de mi creador con un poco de ayuda de mi mujer, la reina, te espera una gran aventura, buena suerte. Oh, se espantaron, no importa, soy Lupo, muéstrame que tal se te da correr y saltar la cuerda, mantener pulsado el botón X para dar un salto más largo. Creo que ya descubrí cómo cerrarla. No te digas, ¡Ah, es con este! Y ya estaba tocando casi todos los botones, no, literalmente casi estaba con todos los botones, sin cortar algunas, como los que ya sabía. Oh, espérate, espérate que hay nuevas, que ya se puede, ya se puede. Matinas, si no sabían, tengo un DLC que es del juego, no pongo flash porque le molestaría, ya que hace ratito tenía un problemita. No recordan con el problemita, solo vayanse a la parte de introducción, ahí ya van a entender a qué prefiero. Recogí estas burbujas de puntuación para obtener puntos, recogí cinco o más seguidas para obtener un multiplicado de puntos. Por los, salta en la pantalla, ahora me dejo leer bien, es automático, intenta saltar en estas botallas, y harás una idea, te harás una idea, te harás una idea. Para saltar hacia abajo, empuja la palanca L hacia abajo y pulsa el botón X, chupalo, chupalo, chupalo. Ah, le di chupalo para cuando era chupalo. Ah, no leo bien. O soy que no lo puedo leer bien. Uy, uy, uy. Uy. Estoy triste. Ah, no. Adiós, arriba. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Con el agua de asbestoso, neta. Letal. Podía decir la verdad. No, 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 pero. No, 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 pero. No, ya me caí. Bueno, no importa. Estas burbujas de premio contienen objetos útiles, contienen trajes con los que puedes personalizar tu sac. Ah, entonces así se llamaba. No te di bien, mi bebé. Ahora voy a romper este hueón. Ay, 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 ya lo abrimos, ya lo abrimos, ya lo abrimos, ay, por qué no se puede. Bueno, pues terminamos el nivel, me voy a probar esto. ¿Qué había abajo, eh? Algo. No sé lo que va a ir por... Bueno, esto es lo que me queda. Ay, qué mal. ¡Tachán! Ahí ya estamos. No. Bueno, seguro que hay veces que no sabrás cómo seguir, pero no hay nada de qué preocuparse, ¿vale? No vayas a tirarle el mando inalámbrico al gato, porque puede que te tire algo de vuelta y la cosa podría empeorar. ¡Es cierto! Si no hay ninguna salida, pulsa el botón menú para abrir el pop-it. El botón menú. Cierto. Con el joystick izquierdo, selecciona el icono Intentar de nuevo. Lo con pulsionante pulsado, el botón de acción, ay, matalí si que de esto es que se ve en cabo. Nos gustaría decir que ningún pequeño sac ha sufrido daño durante los partidos de Elite Big Planet. Ay. Nos gustaría decirlo. Ahem. Ahem. Bueno, otro pequeño y dulce sac aparecerá en el último punto de control activo. No, y va a pasar, ah no, casi le daba a reiniciar el bivel, imagínate, reiniciar el bivel y ahí tuviera que hacer todo de nuevo, visto que el bivel dura como unos 10 minutos creo, encantado, el bivel de introducción, encantado de conocerte, no, no la voy a leer, no soy su mamá, voy a dejar esto, no me importa, dale pausa, ya no la voy a leer, solo la para porque estaba aburrido, no porque estaba leyendo, viste, ahora ya pueden ir, ya pueden ir, hace un poquito, del juego, puede pasar? lejos? 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 Bien hecho, para finalizar el nivel todos los TACBOYS se tienen que colocar delante de este marcador de puntuación, veamos que tal te has ido. Uhhh, voy a dejar el codificio de las besos. Si, todo el puntuaje, con bloques que ganaste, puedes que dejar el beat. Ven, hay más usuarios. Algunos pusieron dobles incentivos. Y yo pues... O sea, no me mientes. No, no, pues ve. ¡No! La tendré a reiniciar, pues ve a la cápsula. Oye, eres sorprendente. Debes haber visitado Little Big Planet muchas veces en tus sueños, ¿verdad? Puedes volver sobre tus pasos y mejorar tu puntuación, o visitar este sitio nuevo que has descubierto. Usa el joystick izquierdo para seleccionar cualquier opción que impulse tu nave marinera. Si quieren que siga jugando, denle like. Pero si no denle like, no me importa. 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 No me importaそうですね. Pero darle como quitois zapatos. ¡Es cierto! ¡Hasta la proxima! ¡Chao! ¡Gracias!